Hoy después de tanto tiempo He visto aquella mujer La que con resentimiento Un día llegué a querer No lucía la sonrisa Que a mí me hiciera feliz Caminaba ya sin prisa Porque ahora es muy infeliz Si se hubiera casado conmigo Le aseguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo Un hombre decente que así la quisiera Si se hubiera casado conmigo Le aseguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo Un hombre decente que así la quisiera Hoy después de tanto tiempo He visto aquella mujer Un esposo, un esposo, un amante, un amigo Un hombre decente que así la quisiera Si se hubiera casado conmigo Le aseguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo Un hombre decente que así la quisiera Si se hubiera casado conmigo Te aseguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo Un hombre decente que así la quisiera Si se hubiera casado conmigo Te aseguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo Un hombre decente que así la quisiera Un hombre decente que así la quisiera